¿Algo? ¿Alguien? Igalia es una de las empresas referentes en el mundo del software libre desde hace ya años, desarrollando algunas de las tecnologías que más han prestigiado a este tipo de software en el ámbito profesional. Desde Galicia, y desde hace ya más de 15 años, esta consultora ha abierto nuevos horizontes en las tecnologías libres, no sólo por sus productos, entre los que destacan WebKit y Chromium, o los drivers de mesa para Intel, por ejemplo, sino también por su forma de gestión como empresa en el mundo del software libre, siendo pionera en la incorporación del tejido empresarial al código abierto y cofundando asociaciones empresariales como Agasol. Con Chema Casanova, uno de los socios fundadores, y con Samuel Iglesias, que ya nos ha visitado en ediciones anteriores del podcast, tenemos el placer y el honor de hablar de Igalia en Compilando Podcast. Ambos comparten equipo dentro de la consultora en el desarrollo de mesa, y con ambos queremos compartir hoy la experiencia de este referente en el software libre hecho en Galicia y para todo el mundo, Igalia. Hola Chema. Hola Samuel. ¿Cómo estáis? Hola, buenas. ¿Qué tal, Paco? Hola, buenas, Paco. ¿Qué tal por ahí? Muchísimas gracias por atender la llamada de Compilando Podcast y por participar con nosotros en esta edición del programa. Y hemos dicho que vamos a hablar de la consultora Igalia, por lo tanto, la primera pregunta es obligada. ¿Qué es una consultora y qué es Igalia? Pues una consultora, tal y como lo entendimos nosotros en Igalia, pues al final es un grupo de personas, que realizan proyectos que solucionan problemas que tiene una empresa, una institución pública o un cliente en el fondo, que se solucionan con informática y en nuestro caso lo que estamos especializados es solucionarlo con software libre. Así pues nacimos un poco en el año 2002 cuando empezó la empresa y hoy en día pues ya han pasado, mira, 16 años ha pasado, ¿no? Estamos en 2018. Desde que estamos pues trabajando en este ámbito, con mucha gente trabajando y bueno, ya ves, trabajando en proyectos internacionales como el ámbito del stack gráfico de Linux. Y conozcamos, Chema, ya nos has dicho el año, el cuándo, pero ¿por qué nace Igalia? ¿Qué detectáis o qué pensáis en ese momento para fundar una empresa, una consultora como Igalia? Pues inicialmente cuando empezamos este proyecto, pues éramos un grupo de, aquella era yo mucho más joven, ¿no? Que era el año 2002 y acabamos de terminar, pues una parte de los socios fundadores de la empresa, acabamos de terminar nuestra titulación en ingeniería informática, ¿no? Aquí en Coruña y en aquel momento pues había dos opciones o normalmente o emigrabas o trabajabas para una consultora clásica, ¿no? Estas que hay en el mercado o podías montar tu propia empresa, ¿no? Nosotros como además tampoco teníamos ilusión por trabajar en cosas que fueran con tecnologías privativas en su momento, ¿no? Pues decidimos que uno de los principios fundacionales de Igalia fuera que trabajábamos con software libre, ¿no? Inicialmente trabajábamos en tecnologías web que en su momento eran, se estaban empezando a desarrollar en aquel momento las aplicaciones web, que hoy en día lo vemos como algo totalmente natural, ¿no? Y ahí fue por donde empezó un poco la empresa, ¿no? Pero bueno, ha cambiado bastante pues en los últimos años. Anteriormente pues hacíamos trabajos pues para clientes pues normalmente aquí de Galicia, luego fuimos expandiendo un poco el negocio y finalmente pues nos internacionalizamos. Pero eso fue todo muy ligado a un trabajo de especialización en tecnologías de software libre, que es la ventaja que tienes en este ámbito porque tú controlas la tecnología y gracias a eso pues tenemos gente que ahora mismo estamos súper especializados en tema de navegadores web, ¿no? Que es la principal experiencia de la empresa, ¿no? Desarrollando pues tanto los ámbitos del proyecto WebKit, Chromium o por ejemplo la parte que hacemos, en la que trabajamos Samuel y yo del stack gráfico de Linux. Y precisamente… Es un poco así, un resumen así muy rápido, ¿no? Pero te puedo contar más cosas de proyectos en particular. Efectivamente, eso es lo que te quería decir, Gemma. Más o menos has venido a responder la pregunta que viene como lógica prácticamente a continuación y es que son muchos los proyectos en los que participa Igalia, pero ¿hay algunos proyectos especialmente significativos que puedan ilustrarnos sobre el trabajo de Igalia? Sí, por ejemplo, a ver, yo como comentaba para ti y para los oyentes, ¿no? Es un tema, para nosotros es crucial ahora mismo, es el trabajo en el tema web desde el punto de vista de cliente, ¿no? Ahí actualmente nos consideramos como la consultora que hay a nivel internacional que más persona tiene capacitada para trabajar en desarrollo de navegador web, en parametrización, adaptación para eso, ¿no? Entonces uno de nuestros proyectos un poco llamémosle estrella, sería WP, que es WebKit para embebidos, ¿no? Que es una adaptación del browser, ¿no? De navegador web para que lo utilicen pues en dispositivos embebidos. Por ejemplo, este proyecto ahora mismo está desplegado en, no sé la cifra, pero son muchos millones de dispositivos que tiene la gente de su televisión por cable y que realmente lo que tiene es un navegador web embebido y lo utilizan pues los grandes clientes en Estados Unidos, por ejemplo, ahí las operadoras de cable. Y luego trabajamos mucho en tema de, dentro del ámbito de navegación web, implementación de nuevos estándares. Por ejemplo, CCS Grid, que es una de las tecnologías que es muy importante para los desarrolladores web, para solucionar problemas en la maquetación de este problema que empezábamos, la gente trabajando antes con las tablas, luego pasamos a los DIP y ahora pues a través de CCS pueden desarrollar eso, ¿no? Y ese proyecto, por ejemplo, en colaboración con Bloomberg, hemos implementado tanto en Chrome como en Chromium como en WebKit el soporte de este nuevo estándar. Y así, pues bueno, luego tenemos el proyecto de, trabajamos en el desarrollo del stack gráfico para Vemesa. Ahí tenemos un equipo muy fuerte trabajando para el driver de Intel, que es el equipo que estamos trabajando Samuel y yo actualmente. Y bueno, luego tenemos un equipo que está trabajando en redes de altas prestaciones, para estos suites del Internet del Futuro y PV6 y todas esas cosas para algunas empresas de telecomunicaciones que necesitan temas específicos. Y bueno, hay un grupo muy interesante que trabaja en tema de compiladores que trabaja para hacer este tipo de switch y altaseoma IPv6. No sé si ha sido ya demasiado largo explicando. Ha sido perfecto, porque así tenemos una visión general de proyectos concretos e interesantes en los que trabaja Igalia, desde España, desde Galicia y para el mundo. Y en Compilando Podcast nos gusta hablar de la Escuela Gallega del Software Libre, por la especial influencia de diferentes proyectos que llegan de aquellas tierras. ¿Por qué pensáis que Galicia se ha convertido en uno de los grandes focos del software libre en la comunidad hispana y latinoamericana? Es una pregunta muy interesante, Paco. Y yo que he seguido un poco el movimiento de software libre, participando en los inicios allá por... Ya llevamos más de 25 años con el movimiento de software libre. Y mi conclusión es que un poco es debado debido a que aquí inicialmente había, por ejemplo, yo considero que hay un grupo de usuarios de Linux, que es el GPOOL, Grupo de Programas de Usuarios de Linux, que surgió en la Facultad de Informática de Coruña. Y ahí, pues bueno, surgió mucha gente que se interesó por el proyecto. Había un punto en común en aquella época que no había tanto internet. Y la curiosidad, pues había gente con la que se podía consultar de ahí. Por ejemplo, surgieron muchas empresas. Y otra de las cosas que hay así muy interesantes es que hay muchos grupos de usuarios que actualmente mantienen su actividad. Por lo tanto, independientemente de la zona de Galicia en la que uno viva, se ha conseguido montar un tejido asociativo que puede ser más o menos fuerte según el tiempo. Yo considero que ha perdido un poco de pujanza el ámbito de los grupos de usuarios, pero todavía se mantiene. Y a partir de aquí, con el paso de los años y habiendo conocimiento de las tecnologías de software libre, eso ha permitido que se cree, digamos, una estructura empresarial, ¿no? O que las propias empresas empiecen a utilizar empresas que inicialmente trabajaban en software privativo, cuando han conocido el software libre hayan empezado a trabajar en ello, ¿no? Y además está un poco ya estructurado con Agasol como asociación, de la que en Igalia fuimos socios fundadores en su momento también, que permite que exista una CREF. Y además es una de las... Nosotros solemos decir al menos en Igalia inicialmente, ¿no? Que esto era desde Galicia para el mundo, ¿no? Que podías salir gracias a software libre y exportar la tecnología y aprenderla también. Te podría a lo mejor contar Samuel su visión desde el punto de vista que él viene de Asturias, ¿no? Exacto, es lo que iba a comentarte, ¿no? Que, claro, yo soy de una región prima hermana, ¿no? De Galicia, que es Asturias. Y en los comienzos fueron muy similares, software libre. Hubo ahí un movimiento principalmente, eso, de facultades de informática, gente autodidacta, ¿no? Gente que quiere trastear con el ordenador y aprender cosas nuevas, quitarse, por ejemplo, del yugo, ¿no? De otros sistemas operativos. Y más o menos los comienzos yo creo que fueron muy similares a los gallegos. Había asociaciones también de usuarios, en una llamada AsturLinux, que era muy potente. Se organizaron jornadas de software libre, venía cientos de personas. Pero allá sobre el 2006-2007 empezó a haber un declive bastante importante. Yo creo que es mucho también el problema de... Bueno, algo que comentó el Chema al principio, ¿no? Que era antes de Internet, bueno, pues la manera de aprender era buscar al gurú, ¿no? De turno, al experto que supiera y que te ayudara. A partir del 2006-2007 yo creo que Internet se popularizó muchísimo. Hubo muchos foros públicos, online, hubo comunidades, etc. Y se fue perdiendo esa parte asociativa. También hubo un problema ahí en Asturias en que no se tejió esa parte empresarial, que sí que hubo en Galicia. Las empresas aquí son más tradicionalmente... Tradicionalmente utilizan tecnologías privativas, ¿no? La parte libre, digamos, que no confiaban en ella, por decirlo así. Desde la administración pública tampoco se hizo un esfuerzo importante para potenciarlo. Y ahí acabó, bueno, pues como acaban muchas cosas, en la parte de que los viejos del lugar, bueno, pues tienen distintas responsabilidades, van dejando ya de trabajar en su tiempo libre en la asociación, se dejan de organizar eventos y poco a poco fue muriendo. Bueno, ahora mismo hay, bueno, pequeños focos aislados de gente que está intentando retomar esta parte, dando charlas en ayuntamientos, organizando conferencias. Por ejemplo, vino hace... hace un año vino Richard Stallman aquí a Oviedo. Y bueno, se está intentando retomar poco a poco, pero por decirlo así, ese germen tan importante que hubo en Galicia y que ahora mismo se ve que todavía sigue allí, pues aquí se perdió, ¿no? Es una pena, auténtica pena, pero supongo que la parte natural, ¿no?, de la vida en este tipo de temas. Bueno, en general, en el mundo hispano se vive intensamente el software libre dentro de la pequeña comunidad, lógicamente, con respecto a otros sistemas operativos y otras tecnologías que somos. Pero, lógicamente, también, como decíamos, hay pequeños focos que en un momento dado, pues hacen lo que a nosotros en Compilando Podcast nos gusta llamar, pues es como una escuela, ¿no? Y es muy importante y muy llamativo el centro de esa, para nosotros, llamada Escuela Gallega del Software Libre. Aunque, como bien decía también Samuel, lo hay y lo sigue habiendo en Asturias, en todo el territorio español y en todos los territorios donde nos oyen, ahí en el Caribe o en América Latina. Aunque haya, pues, esos focos importantes, como es ese foco gallego, esa escuela gallega del software libre, de la cual, pues, vosotros sois representantes, uno como nativo y otro como, pues, trabajador inmerso en proyectos dentro de Higalia, de esta consultora que hoy es referente y que desde tierras gallegas estamos conociendo aquí un poquito más en algo, alguien, en Compilando Podcast. Y os quería preguntar, el Flows, el software y las tecnologías libres, ¿se han consolidado en servidores, en el Internet of Things, en el Matching, en el Deep Learning, en el Big Data y todas las tecnologías de la computación que están más en vanguardia? Sin embargo, parece un poquito estancado siempre en el escritorio. ¿Llegará, si es que hace falta, ese año de Linux en el escritorio? La verdad es que es la típica broma, ¿no? Este es el año del escritorio de Linux. Y la verdad es que, en cierta manera, ese año ya pasó. Me explico. Realmente, lo que está utilizando en el día a día muchísima gente, de manera, o sea, como consumidor normal y corriente, es un sistema operativo llamado Android, que al fin y al cabo es el que nos lleva los ojos la mayor parte del tiempo, ¿no? Estamos ahí mirando el móvil, mirando mensajes, aplicaciones, etc. Y eso corre, al fin y al cabo, un kernel de Linux y un stack gráfico de un stack, no solamente gráfico, sino también de otros temas, totalmente libre. Y por eso considero que, bueno, podríamos ahí justificarlo un poco, que sería el escritorio. El escritorio tradicional, yo creo que, básicamente, no creo que es una batalla perdida. No solamente porque los usuarios estén más centrados en otros sistemas operativos privativos, sino también porque yo creo que el escritorio está muriendo poco a poco para los usuarios comunes, ¿no? La gente, por ejemplo, mis sobrinos utilizan la tablet de una manera increíble, pero cogen un ratón y no saben cómo moverse prácticamente, ¿no? Ellos están más acostumbrados a tocar con los dedos, a coger la parte más móvil, ¿no?, de los sistemas operativos, y menos la parte esa de escritorio tradicional, ¿no?, que nos encontramos. Entonces, que estemos estancados. Yo creo que tiene un nicho, es un nicho que siempre va a estar ahí, siempre va a haber, ya sea por el mercado empresarial, ya sea también por usuarios convencidos con software libre que quieren utilizar sistemas operativos libres, ese nicho va a estar siempre ahí. Pero tanto como que llega a las masas y que llega a un noventa y pico por ciento de aceptación, pues, bueno, yo creo que no es algo viable, en mi opinión. No solamente eso, porque sería un cambio de tendencia muy importante, sino que también yo creo que el escritorio, tal y como lo conocemos, ya no es tan de moda, ¿no?, como ya no está tan de moda como estaba hace años. Bueno, yo aquí quería disentir un poco con Samuel, ¿no? A ver, el tema de Linux en el escritorio, como Linux, como kernel, ¿no? Yo creo que ahora mismo sí que está subiendo en la batalla y, por ejemplo, temas como los Chromebooks lo están, digamos, subiendo el ratio del número de ordenadores que corren Linux y que tienen un escritorio que al fin es un navegador que una parte importante del es libre, ¿no? Pero no podríamos considerar, digamos, como libre lo que sería lo que se ejecuta ahí en el navegador porque tiene plugins privativos, ¿no? Entonces yo creo que la batalla del escritorio es una batalla que es muy complicada a día de hoy. Lo que sí que estamos viendo es que en los escritorios una parte del stack que se utiliza en ellos sí que puede llegar a ser libre, ¿no? Por ejemplo, ya vemos que hoy en día los navegadores más populares tienen una base muy importante de software libre y eso, pues, es la herramienta que al final estamos utilizando, ¿no? Yo lo vería desde un punto de vista subjetivo, ¿no? Y cosas como, por ejemplo, hace años no nos podíamos imaginar, ¿no? Que es como el tema de los videojuegos. Cada día estamos viendo novedades de hace cinco años ahora. Hoy en día una persona que quiera jugar en su ordenador con software libre, aunque sean juegos privativos, puede jugar a ellos, cosa que hace cinco años no era ni imaginable, ¿no? Y juegos de primer nivel están ahora mismo disponibles en estas plataformas, ¿no? Entonces, bueno, yo creo que poco a poco los usuarios, yo conozco mucha gente que decía, no, yo utilizo mi ordenador, pero para jugar tengo que ir a Windows. Eso ya va a dejar de ser una excusa para alguna gente, ¿no? Lo que sí que es cierto es que el perfil de usuario de escritorio Linux óptimamente está bastante enfocado en perfiles desarrolladores, ¿no? Y luego usuarios que tienen curiosidad. Pero lo que sí que ha pasado es que a nivel usuario no tiene casi la misma complejidad utilizar el escritorio con Genome o con KDE que usar un escritorio con la última versión de Windows. Por lo tanto, es más un problema de conocimiento a veces que un problema de que sea mejor o peor técnicamente la solución. Porque ahora mismo yo creo que cualquier persona que yo, familiares, amigos, que les instalo el sistema operativo con software libre, trabajan perfectamente sin ningún problema. Creo que se ha mejorado mucho. El tema es cómo conseguimos llegar a esa masa, ¿no? Hace años se decía, en 2010 el objetivo era el 10%, ¿no? Y creo que en 2010 no llegamos al 1%. Ahora estaremos por ahí en el 1%, 2%, pero bueno, yo creo que algo de futuro hay mientras siga existiendo escritorio. Quizás insistiendo en lo que nos has comentado, Chema, ya cada vez hay más juegos, cada vez es muchísimo más fácil sin tener que recurrir, por ejemplo, a la terminal, que asusta tanto el manejarse en cualquier distribución de las más usuales de Linux. Por ejemplo, todo este podcast, pues estáis utilizando vosotros sistemas operativos libres. También el que os está recibiendo aquí en la edición de este podcast, utilizamos para editarlo un DAO como Ardur Libre, una sala Gypsy para comunicarnos con software libre. Todo este podcast se está produciendo con software libre por nuestra parte, hasta con LibreOffice. Escribimos guiones y cuestionarios de preguntas. En fin, en términos que antes, pues en sonido decíamos que había poco en software libre, cada día hay más y tal, cada día hay más posibilidad de jugar, mejores herramientas, y sin embargo es muy, muy poco el avance que se hace en el escritorio. ¿Podría ser, podría ser, pregunto, un tema también de comunicación? ¿Nos hemos acostumbrado a tener unos grandes canales de comunicación, intramuros, grandes encuentros, foros, en definitiva, muchas herramientas de comunicación y extramuros comunicamos mal o casi nada a veces? Yo creo que, por ejemplo, la labor que haces compilando podcast es, digamos, muy importante para la difusión del uso de software libre, porque yo creo que una parte más importante es la comunicación, porque si tú le presentas a la gente los argumentos que hay detrás de software libre, lo prueba, lo utiliza, hoy en día las soluciones son técnicamente buenas. Es más, la suite ofimática, yo nunca me he encontrado un problema en los últimos años, por ejemplo, que era, antes decías, es que la gente solo sabe manejar uno, tiene el Microsoft Office, ¿no? por aumentarlo. Pero hoy en día, por ejemplo, el LibreOffice es súper potente. Claro, no es la misma situación que tenemos hace muchos años. Es un tema, como comentas tú, yo creo que es de difusión. No hay una estrategia, démosle, a lo mejor de marketing o de difusión, como hoy en día está totalmente consolidado y el negocio principalmente para los fabricantes está en el lado servidor, ahí ya nadie se lo plantea. Sin embargo, a nivel usuario, pues ahí yo creo que las redes de tanto de distribución, pues bueno, ha habido cambios, ¿eh? Porque, por ejemplo, ahora hay portátiles que ya puedes comprar con Linux, pero bueno, no es todo lo que a mí al menos me gustaría ver, ¿no? No sé qué opinaréis ahí vosotros, pero bueno, yo creo que la comunicación es uno de los factores más importantes porque la complejidad hoy en día de las distribuciones es más fácil instalar una Ubuntu o una Fedora que instalar un Windows, por ejemplo. Pero el Windows ya te viene en el ordenador normalmente. Ese es uno de los problemas. Sí, yo estoy ahí con Chema. Sí que es verdad que hubo una evolución muy importante. Si empezamos a pensar hace 20 años, diríamos que, bueno, su Word Libre esto es complejo, ¿cómo me voy a instalar la distribución de Linux por disquetes aquí peleándome con los drivers de todo tipo? Bueno, pues ¿cómo se llaman estas aplicaciones? A ver, la suite ofimática en Windows se llama Word, pero aquí no sé cómo se llama. Todo eso, bueno, se fue subsanando poco a poco. Por ejemplo, en el caso de las aplicaciones tipo LibreOffice y anteriormente OpenOffice, bueno, pues se hizo un bastante esfuerzo para que corriera en Windows, que hubiera, por ejemplo, migraciones por parte de administraciones públicas para que lo fueran utilizando. Bueno, se hizo un esfuerzo de equiparar en características también a lo largo de todos estos años. Y ahora, bueno, pues nos llegamos a un punto de madurez tal que yo creo que no tenemos que sentirnos acomplejados de ninguna manera. Tenemos las mismas o incluso más funcionalidades que muchos de los softwares propietarios. Pero sí que es verdad que nos falta ahí, bueno, una parte de publicidad, de comunicación, ¿no? Bastante importante, ¿no? Por ejemplo, tú buscas el, miras el músculo económico que tienen empresas ya sentadas con aplicaciones propietarias y el gasto que utilizan en publicidad, en pagar, por ejemplo, anuncios en revistas especializadas o, por ejemplo, publicidad que puedes ver en la televisión o otro tipo de comunicaciones. Y ahí la parte de software libre, pues al ser empezando por comunidad y por otras empresas también que quizás no tengan ese músculo financiero tan importante o que estén empezando a colaborar con los softwares libres recientemente, bueno, pues todavía no ha llegado al conocimiento, ¿no?, del usuario común. Por ello, sí que creo que actividades y esa promoción que se utiliza, por ejemplo, en podcast, compilando podcast específicamente, el maratón linuxero, mucha publicidad y mucha gente que lo sigue, también conferencias que se están organizando a nivel local, como podría ser, bueno, pues eso, unas jornadas de software libre que se puede organizar en cualquier ciudad, conferencias ya, por ejemplo, por ejemplo, yo utilizo cómo utilizo este tipo de herramienta que puedes enseñar en un ayuntamiento o en un colegio. Todo eso está ahí y está ayudando a la comunicación, pero sí que creo que hace falta un trabajo, continuar este trabajo e intentar, sobre todo, que los principales medios de comunicaciones nacionales pues empiecen a darle más bombo, ¿no?, a todo aquel trabajo de software libre que se está haciendo por empresas de la región o que también promocione un poco más estos eventos que se están organizando. Entonces, estoy con Chema de que a día de hoy es básicamente un tema de comunicación porque a nivel tecnológico yo creo que estamos ahí, pero bueno, hay que ir avanzando y que darnos a conocer. Y hablamos ahora de una parte muy importante del bolsillo y es que hasta hace poco más de una década los proyectos de software libre se conocían, salvo unas cuantas excepciones, en terrenos casi amateur, dependientes de las donaciones, en el mejor de los casos. Sin embargo, desde hace, pues, más o menos empezando un poco más que empezando esta década de los 2010, hace unos 10, 15 años quizás, los proyectos toman más fuerza y se consolidan entre empresas que son, en muchos casos, nuevas y también entre firmas muy conocidas que se acercan al software libre. ¿Ha llegado el software libre a una madurez en el código, precisamente acompañada de nuevos modos de financiación y de comercialización? ¿Y de qué manera está cambiando el soporte económico los proyectos de software libre? Yo creo que últimamente hubo nuevas tendencias a las tecnologías que desbloquearon estas nuevas vías de financiación. Hace años, por ejemplo, empezó a haber Paypal, que eso ayudaba a que la gente, bueno, pues, pudieras ingresar o donar dinero a una organización o a unos ciertos desarrolladores. Pero sí que es verdad que últimamente hubo, hay plataformas que son muy interesantes, como Patreon. También hay crowdfunding y otro tipo de maneras de financiar actividades que se están empezando a establecer. También es verdad que hay mayor interés empresarial, ya sea para compartir gastos en el desarrollo de librerías para ciertos productos. También hay una labor empresarial alrededor de ofrecer servicios. También, bueno, pues se está moviendo mucho a la parte web, donde la software libre es muy potente. Y todo ello provoca que pueda haber gente que pueda vivir del desarrollo software libre. Que haya gente que pueda trabajar a tiempo completo en el desarrollo de software libre, provoca que, a su vez, se solucionen los problemas antes, se mejore el software muy rápidamente y que se añadan nuevas características que sean interesantes para los usuarios de ese software. Con ello, yo creo que estas nuevas maneras de financiación ayudaron a complementar esa parte empresarial y que gente que antes se dedicaba en era amateur se puede dedicar de manera profesional a lo que le gusta. Yo, para complementar un poco lo que comentaba Samuel, para mí la motivación principal que las empresas hayan empezado a invertir es porque en el fondo es rentable y ahorran dinero. Por ejemplo, comentábamos el caso antes de, por ejemplo, los drivers gráficos o, por ejemplo, la inversión que hacen grandes empresas en el kernel de Linux. Antes, si tenían que pagar un sistema operativo y ellos se dedicaban a vender hardware para vender un ordenador y vender el sistema operativo a mayores, porque son, imagínate, clusters o algo así, tenían que pagar a vender a mayores las licencias del sistema operativo que tenían un coste. Si ellos invierten en una cosa que es software libre, el coste de venta para ellos pasa a ser cero en ese momento y ellos lo que tienen que invertir es en la mejora, pero esa inversión que hacen ya les va a reducir coste y van a vender más equipamiento o más dispositivos y ellos podrán tener incluso más margen al eliminar de la cadena de costes una parte que lo que hacen es realmente compartir los costes con otros y al final también hay que tener en cuenta que muchas de las personas y profesionales que trabajan en el ámbito de software libre yo creo que hoy en día casi todos están trabajando para empresas todo eso es una forma de financiación a base de contratar trabajadores y tú al poder contratar a una persona que trabaja en un proyecto vas a tener un poco más de capacidad de decisión porque una empresa cuando decida meter tanto dinero al final alguien va a tener que desagrear las cosas y al final esas son las personas que se contratan y bueno hay profesionales muy capacitados en el ámbito del desagreo de software libre y además la ventaja es que a la hora de evaluarlos puede ver su currículum en código fuente que está disponible ahí entonces yo creo que por eso las empresas están invirtiendo en el ámbito de software libre porque realmente es rentable sí además no solamente es rentable a nivel económico que como dice Chema el ahorro es muy importante sino también yo creo que a nivel tecnológico por ejemplo lo que comentaba Chema perfectamente de que hace años si alguien quería utilizar un sistema operativo para un producto pues tenía que pagar la licencia y ahí tienes el problema de vale yo el sistema operativo está muy bien pero yo quiero añadirle estas características y tu proveedor podría decir mira no me interesa porque por las razones que sean implementar esas características y bueno pues ahí te quedabas a dos velas por decirlo así en cambio en el software libre pues contratando a los desarrolladores de la comunidad o bien pues ayudando técnicamente diciendo bueno pues yo me encargo de esta tarea del desarrollo del software pues pueden influenciar en la comunidad pueden añadir sus cambios y al final se dan cuenta de que ellos pueden influenciar el software que ellos utilizan y pueden dirigirlo o no o que se tengan en cuenta aquellas necesidades que ellos tienen ¿cómo se ve desde una consultora tan arraigada en los valores del software libre como es Igalia el acercamiento en los últimos años que es de progresión geométrica del antes gran enemigo sobre todo porque ellos lo decían Microsoft yo creo que es positivo simplemente y bueno es bueno que se han dado cuenta de cambiar la licencia de sus productos por una que dé más libertad a los usuarios es bueno para ellos y para sus usuarios porque van a poder contribuir para que más gente contribuya a sus productos que yo creo que es un poco la estrategia que tiene Microsoft les va a beneficiar desde el punto de vista de que más gente querrá utilizar sus tecnologías porque a lo mejor la única eficiencia que tenía por el modelo de licencia y como decisión es una decisión a priori inteligente que pasa que bueno siempre hemos tenido muchos esa pequeña desconfianza de bueno es Microsoft son muchos años inicialmente luchando contra ellos y parece que se están queriendo cambiar de lugar aunque bueno yo creo que bueno es positivo por asumirlo así sí yo también estoy de acuerdo es positivo vamos yo creo que en el software libre cabemos todos siempre y cuando se respete la filosofía de software libre y se respete la colaboración y la comunidad y la verdad es que bueno que venga Microsoft o venga cualquier otro o que venga entre la empresa a colaborar en el software libre es una gran noticia y como veis vosotros como miembros de Igalia precisamente como decíamos una consultora tan arraigada en los valores del software libre la relación de las administraciones públicas con este software libre es de recibo que estas administraciones usen código privativo y hasta formatos privativos en su relación con los ciudadanos y hay esperanzas de cambios en este sentido a ver yo te voy a hablar de mi experiencia aquí con la administración pública en Galicia la Ciudad de Galicia en particular y bueno yo trabajé durante yo creo que 6 años en un proyecto que todavía está funcionando que es la oficina de coordinación de software libre y lo que buscaban por ejemplo ahí es impulsar dentro de los 3 ámbitos de trabajo que sería la ciudadanía las empresas y la propia administración pública en difundir las ventajas que tiene trabajar con software libre y porque es positivo y yo puedo decir que falta mucho por hacer pero al menos la administración pública algo ha ido avanzando por ejemplo recomendación de estándares a priori por ejemplo aquí a la hora de distribuir los documentos deberían utilizar de formato pues el formato de libre office para documentos editables y el pdf a nivel de documentos no editables y vas viendo que se está teniendo poco a poco más conciencia de que oye si desarrollas una aplicación web que sea interoperable y que funcione en todos los navegadores independiente yo siempre hacía un poco más me preocupa más que la administración pública trabaje con estándares abiertos para que cualquiera pueda trabajar con ellos y luego que eviten gastar el dinero por ejemplo el caso que tenemos aquí en España con 17 comunidades autónomas y dos ciudades autónomas también que tienen que desarrollar un software para sus competencias y que muchas veces están pagando 17 veces ese software esas labores gracias al software libre en algunos ámbitos ya se está reutilizando ese software ¿qué pasa? a veces los responsables técnicos no tienen en cuenta esas decisiones de oye hay un producto en Andalucía que está funcionando bien y pues lo pueden implantar en Galicia porque lo único que tendrán que hacer es localizarlo en galego y adaptarlo un poco a los procesos y esa intención está la ley realmente dice que por ejemplo los desarrollos que se implanten la administración pública tendría que consultar a priori si existe una solución reutilizable disponible antes de comprar un nuevo software o desarrollar uno nuevo y lo que pasa es que eso no se está ejecutando en el día a día entonces bueno yo creo que hay mucho por hacer en la administración pública y es un tema de voluntad política a ver la administración pública es lenta entonces las cosas de palacio van un poco despacio pero yo soy optimista aunque bueno espero trabajar mucho tiempo y te das cuenta de que es muy complejo el proceso de transición pero las empresas pueden cambiar la software libre muy rápidamente así que la administración pública lo puede hacer también si yo creo que el tema del software libre y yo creo que comienza en las administraciones públicas mediante el uso de formatos abiertos yo creo que es lo más importante a partir de ahí bueno pues interesaría que se fuera migrando poco a poco pero bueno todos ya tenemos ejemplos como el ayuntamiento de Múnich creo que el de Barcelona también que bueno los procesos de migración no es decir bueno pues empiezo mañana ya a utilizar software libre sino que bueno hay que formar a los funcionarios correspondientes hay que bueno pues dar cursos hay que también bueno pues ofrecer posibilidades para que los distintos usuarios pues puedan utilizar las herramientas pero yo creo que sí que ahí hay cierta esperanza lo único que quizás falte es un compromiso a largo plazo por todos los partidos políticos porque parece que está de moda que si un partido político gobierna y ofrece y tiene en su plan pues utilizar software libre el que venga detrás dice que no porque lo propuso el anterior no es una decisión política ahí yo creo samuel porque fíjate que a veces por ejemplo aquí el servicio galego de saúde que tiene todos los hospitales y todo tal cambió libre office casi de un fin de semana para otro todos los ordenadores de golpe y bueno es un caso específico porque estás utilizando un cambio directo es decir tienes la misma funcionalidad y una interfaz muy similar quizás para otro tipo de aplicaciones no sea tan directo sí pero bueno se empieza cambiando la suite ofimática se empieza cambiando luego los clientes de correo y al final la administración pública y el resto de las aplicaciones son aplicaciones web casi hoy en día no hay poco en el escritorio coincidimos entonces en que como mínimo sería imprescindible por parte de las administraciones públicas que exigiésemos como usuarios los formatos abiertos sí además tenemos ese derecho por ley a día de hoy según el esquema nacional de la interoperabilidad dice que en principio tienen que al usuario final deberíamos tener acceso a toda la información en un formato abierto y en su caso digamos en los formatos normalmente utilizados ¿qué pasa? que el de los formatos abiertos es obligatorio por ley sin embargo el de otros formatos véase formatos soportados por la suite ofimática más popular en el ámbito Windows pues también lo pueden dar ese soporte a mayores pero sí que debemos exigirlo porque digamos es nuestro derecho y yo siempre hago razonamiento ¿por qué tienes que obligar a un ciudadano a gastarse pues no sé cuánto vale una suite ofimática pero creo que está por 200 euros o algo así la suite ofimática de Microsoft pues para simplemente editar un documento en su formato cuando realmente incluso puede trabajar con la suite ofimática libre y luego eso hablemoslo en todos los proyectos de Open Data para reutilización de información que ahí ya a priori se supone que trabajan todos con formatos abiertos entonces yo creo que ahí hay que exigir ese derecho si yo cada vez que veo un documento de ese formato le mando una queja a través de formulario de la web y bueno yo no es la primera vez que cubres esto y firmas con firma digital una solicitud y al final la administración como tiene que responderte te dicen que están trabajando en ello y que lo solucionan y además no les cuesta nada hay que exigirlo y la gente suele tener buena voluntad para cambiarlo ahí pues por último hablemos de Igalia cara al futuro ¿cuáles son las líneas maestras del futuro que se proyecta en Igalia como empresa? suponemos que muy ligado también a cómo se vaya proyectando el desarrollo del software libre pues mira las líneas ahora mismo que tenemos en Igalia es continuar con las líneas actuales que estamos trabajando que es apostar por que el futuro de las aplicaciones es la web y contribuir a mejorar la plataforma a través del desarrollo de los navegadores y luego como este es un ámbito que es totalmente abierto y podemos trabajar en el ámbito del software libre casi en cualquier tecnología pues continuar descubriendo nuevas líneas por ejemplo yo te digo nosotros estamos actualmente trabajando en temas de soporte de red a bajo nivel nos gusta mucho digamos pelearnos ahí un poco ya a nivel casi entre el ámbito del hardware ya ves trabajamos en temas de los drivers gráficos temas de sistemas de red y yo creo que va un poco esa especialización en temas que poca gente trabaja actualmente y que que están muy muy especializados al menos es lo que al menos la mayor parte de la gente de Igalia como somos funcionamos un poco como una cooperativa son las líneas por las que les gusta que invirtamos y bueno temas de bueno temas de soporte multimedia de tenemos a esta gente investigando en temas de realidad virtual cómo va a ser el futuro de la realidad virtual en la web y ahí hay líneas de trabajo que bueno no están consolidadas pero sí que vemos que hay inversión y que el futuro va a tirar por caminos de avanzar esas tecnologías para que los desarrolladores las puedan poner a mano en las manos luego de los usuarios finales que es un poco lo que estamos trabajando nosotros para que la gente que desarrolla pueda desarrollar cosas mejores en el futuro no sé si quieres matizar algo tú Samuel no la verdad es que creo que lo has definido muy bien principalmente yo creo que sería dentro del ámbito software libre proporcionar todas las herramientas que podamos a los desarrolladores por ejemplo eso trabajamos en la parte de drivers también en middleware parte de ejemplo de los navegadores web pues en el motor de renderizado web para que las aplicaciones web que corren encima bueno pues tengan las características y extensiones que ellos necesiten para realizar su trabajo también mejorar el rendimiento todo lo posible para que no haya nunca esa queja de pues a mí en este sistema operativo la aplicación corre un 20% mejor pues al revés quitar todo ese tipo de problemas y ofrecer la mejor experiencia al usuario para que pueda utilizar los productos utilizando software libre únicamente una de las filosofías de Igalia precisamente es la promoción la mejora de software libre en todo lo que podamos y creo que eso es una de las líneas maestras que vamos a continuar en el futuro dentro de las áreas que estamos abarcando y además es un tema muy ecológico porque todo lo que mejore ese rendimiento puedes hacer que tu hardware siga viviendo durante mucho más tiempo y yo es una cosa que veo que por ejemplo mejoras que haces en software libre para que en aparatos o dispositivos que llevan muchos años en el mercado y le puedas estirar la vida igual que en el ámbito de los drivers gráficos si tu un ordenador hace 5 años sigue funcionando bien y cada vez tiene mejoras pues no vas a tener que andar destrozando el planeta y tirando hardware para las mismas funcionalidades que estabas haciendo porque la tecnología te pide algo más cuando puedes sacar todo el provecho de lo que hay en software libre eso sí que lo permite incluso aunque los fabricantes ya no estén interesados pero hay gente que tiene redes de miles de ordenadores y quieren por ejemplo que su navegador web vaya bien ahí y eso va a seguir existiendo podemos añadir a las ventajas del software libre software más ecológico visto así eso es claramente más ecológico reutilizable y lo reciclas en cualquier sitio sí también un ahorro de energía también se está buscando por ejemplo con los últimos trabajos que está trabajando en Red Hat en el escritorio buscar que el gasto de batería de los portátiles sea menor el gasto energético yo creo que ahí es un tema muy interesante que hay que explotar mucho más en el futuro y sí en definitiva podemos decir que el software libre ayuda al medio ambiente y creo que es muy bueno que nos preocupemos también por ese tipo de cosas pues con esta interesante observación también sobre otro aspecto beneficioso del software libre terminamos este repaso dentro de Compilando Podcast por una de las principales consultoras que en España en Galicia en concreto y para todo el mundo están haciendo software libre el conocimiento de Galia que hemos tenido gracias a Chema Casanova precisamente uno de sus socios fundadores y de Samuel Iglesias que hace ya unas semanas tuvimos también el placer de compartir con ellos tiempo en el maratón linuxero muchas gracias por de nuevo haber atendido la llamada de Compilando Podcast y esperamos poder contar con vosotros dentro de algunas ediciones para seguir desarrollando temas de estos que son de nuestro interés dentro del software y de las tecnologías abiertas en general muchísimas gracias por vuestro trabajo en Galia y por el tiempo que nos habéis dedicado en esta edición de Compilando Podcast muchas gracias a ti y a toda la comunidad de software libre gracias a la que podemos trabajar muchas gracias Paco un saludo foto de Laura en Roma muchos emoticonos un gif gracioso un chiste de Laura Laura comiendo pizza en Roma ahora que lo compartimos todo podemos compartir mucho más